Santa Rosalía Llevaré una rosa que me regalara A la mujer que me guste y haga suspirar La ilusión me invada en el corazón De encontrar ahora una buena razón Quiere que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea verdad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Dime que lo regalas de tus labios de sal ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Dime que lo regalas de tu buen pasar Llevaré una rosa que me regalara A la mujer que me guste y haga suspirar La ilusión me invada en el corazón De encontrar ahora una buena razón Quiere que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea verdad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Dime que lo regalas de tus labios de sal ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Dime que lo regalas de tus labios de sal ¿Dónde estás? Dime que lo regalas de tus labios de sal ¿Dónde estás? Dime que lo regalas de tus labios de sal ¿Dónde estás? Dime que lo regalas de tus labios de sal El Orgullo de Jalisco Fanda Santa Rosalía